Bueno, primero felicitar a mis chicos porque han hecho, aparte de una temporada, están haciendo una temporada magnífica, excelente y han hecho una serie de play-offs brutal y el mérito recae a absolutamente todo en ellos, que son unos auténticos cracks. Desde aquí aprovecho para felicitarles y darles la enhorabuena y como me dicen ellos, quedan dos, no nos vamos a parar aquí. Respecto al partido, sabíamos, yo creo que habíamos preparado muy bien el partido, tanto a nivel mental, a nivel táctico, como podía ser el partido, y creo que hemos salido, hemos jugado unos 16 minutos de la primera parte a un nivel altísimo, muy bueno. Y bueno, en los últimos 3-4 minutos, es verdad que hemos tomado malas decisiones en ataque, que hemos tomado malos tiros y ha hecho que nos recortaran un poco la diferencia a menos 14, que yo, por lo que estaba viendo en el partido, me parece una diferencia bastante injusta, porque estábamos, creo, dominando tanto atrás como adelante. Y bueno, a la segunda parte, el resumen que puedo hacer es que el equipo ha estado súper serio defensivamente, hemos dejado a Alicante en 58 puntos solo, hemos estado súper serios, ¿no? Y creo que, bueno, como he dicho, les felicito, porque lo están haciendo genial y aún no hemos acabado. Gerard, desde el inicio del partido habéis buscado mucho a Rafa Villarón en la pintura para buscar la diferencia con Harris. ¿Ha salido muy bien ese inicio del partido? Sí, era algo que teníamos hablado, ¿no? Y bueno, era un ajuste táctico que creo que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y contentos, ¿no? Al final, en otros partidos el emparejamiento no era este, pero siempre que estaban juntos, pues hemos buscado intentar meter ahí un poco del balón a poste a Rafa y yo creo que lo ha hecho excepcional. Has hablado de la diferencia de 14 horas al descanso después de una hora de 27. En ese momento, a los jugadores en el descanso, ¿qué se les dice? Nada, que hemos estado durante 16 minutos jugando muy bien y que no tenemos que, bueno, que sabíamos que el partido dura 40, no 16, ¿no? Y lo habíamos hablado antes de empezar, ¿no? Que aquí, pues sabemos que ellos son capaces de conseguir una dinámica positiva con su afición, ¿no? Que les impulsa y teníamos que estar muy bien, muy centrados, ¿no? Y que el partido, bueno, que a la que hemos dejado de jugar como sabíamos y defender con la energía que teníamos, pues nos han empezado a contraatacar y a notar fácil, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo en eso es bueno, ha vuelto a salir muy serio y pues eso, ¿no? Contento de... porque el equipo quiere, quiere, quiere mucho. La última, el equipo ya está en la Fener 4, parece que el final será San Pablo-Burgos. Partido complicado, pero ahora mismo con 12 victorias consecutivas no se podría decir quién es favorito, ¿no? Bueno, a nivel presupuestario si quieres te lo digo, ¿no? ¿Quién es el favorito? Nosotros con ilusión y ganas seguro que estamos ahí, ¿no? Bueno, pues a una Final Four bonita, vamos a preparar el partido, ahora a celebrar, ¿no? Esta noche a celebrar el pase porque es algo realmente muy difícil y en un playoff ganar tres partidos seguidos al mismo equipo es complicadísimo y ahora pues a descansar, celebrarlo hoy y a pensar en San Pablo que seguro que será un buen partido. ¡Gracias!